Emanuel, dirigente del PAN municipal, Emanuel Mendoza, platícanos cómo han vivido ustedes esta situación, ya llevan desde el 2019 en la oposición, tú llegaste a suplir a Toño López a raíz de su felicimiento, pero quisieras antes de entrar al debate a platicar sobre el tema del ejercicio de gobierno en Marina y de la alcaldesa, quisiera ver tu punto de vista, cómo han tomado, han asumido el rol ahora que están jugando después de 30 años de ser gobierno estatal y municipales. Sí, precisamente después de estar de alguna manera en gobierno 30 años en el Estado, es difícil aceptar, es difícil señalar como una oposición, después de que existe todo un ejercicio donde teníamos el poder del ejercicio, funcionarios con mucha experiencia, trabajando en las comunidades, y obviamente personalidades que dejan de ser funcionarios de primer nivel, de un día para otro, pues obviamente hay un desequilibrio, y muchos de los panistas que estamos en el padrón, pues obviamente tienen ese perfil, y obviamente hay un desencanto, hay una situación de que nos sentimos fuera de lugar, o fuera de lo que estábamos acostumbrados a ser gobierno, y eso impacta en el ánimo de los panistas. Sin embargo, te he visto en reuniones con algunos panistas que precisamente gozaron de ese poder durante 30 años. ¿Cuál es la intención de acercarte con todos ellos? La intención es que todos los panistas, no solamente ellos, los que tienen mucho tiempo sin participar, y que por muchos años estuvieron muy involucrados en los triunfos desde el 89 y 88, y de alguna manera creo que esos personajes tienen que volverse, integrarse, tienen que integrarse para que sean ejemplo también para las nuevas generaciones. Eso es muy importante, las nuevas generaciones no conocen del esfuerzo que se tuvo que hacer para poder llegar al poder, y eso tiene que ser de una manera natural, transmitido a esas nuevas generaciones. Es parte del trabajo que hemos hecho durante estos ocho meses, tratar de integrar a todas esas personas, tratar de integrar los equipos, tratar de integrar las diferentes generaciones para que de esta manera aprendamos unos de otros y podamos estar unidos en lo que viene. Ese ha sido mi principal objetivo, integrar a la militancia, motivar y mover las almas, porque si nosotros no estamos de alguna manera motivados, menos vamos a motivar a nuestros vecinos y a la comunidad en general. ¿Y dime lo que ha resultado? Sí, ha resultado, porque ya hemos sentido diferente el ánimo, eso es como una pirámide, obviamente las estructuras, quienes tienen participación constante en actividades políticas dentro del partido, pues son los que de alguna manera tienen que estar ya motivados, integrados y vamos a ir bajando así a la militancia para que también nos podamos volver a invitar y que participen. Ese ha sido el principal objetivo, reactivar los comités, tanto en la ciudad como en el valle. En el valle es una parte importante que hemos estado visitando de manera constante para que vean que estamos de alguna manera con ellos y que estamos unidos en el objetivo de reiterar a la gente que está en el valle y que muchas veces se sienten olvidados. Y San Felipe también. Entonces, eso es muy importante para nosotros en estos ocho o nueve años. ¿Cuánta militancia tienen ahorita ustedes? 3.400. ¿Se han ido? ¿Han abandonado? Sí, sí, claro. ¿Qué tantos, desde que perdieron el poder, qué tantos se han ido? Pues aproximadamente han solicitado renuncia aproximadamente con unos 100, 150, será. ¿Y ahora dónde los ven a esos? Pues yo estuve precisamente analizando el ejercicio de Morena, allá en Calmecac, ese sábado, ¿no? ¿De la elección interna? Estuve ahí, estuve incógnito. Y, bueno, vi muchos, la verdad, excompañeros, amigos. No quiero decir examigos porque, digo, fuera de los partidos creo que la amistad debe continuar, ¿no? Sí. Algunos los vi con coraje, quizá porque sé que ya tienen una posición que no necesariamente tienen que tener un trabajo para poder subsistir. Y otros con tristeza porque sé que ocupan de un trabajo para poder subsistir. Y no puedo juzgar eso. No me vieron, pero sí analicé mucho a esos amigos que estaban, que eran panistas, que lo hacen algunos por necesidad, pero otros por nomás mantenerse con el poder, ¿no? Andar en la polaca. Así es. Manuel, ¿tú qué opinas del ejercicio que está realizando Morena a nivel municipal con Norma Bustamante? Bueno, pues creo que es una persona que no estaba preparada para ser presidente municipal. Todavía comete muchos errores. Yo no sé si la están asesorando, pero yo creo que de alguna manera le hace falta más escuchar a sus asesores porque siento que ha cometido muchas declaraciones que no son correctas, ¿no? Y que le dan al mexicalense una mala imagen, ¿no? Pero el tema, sobre todo el tema de seguridad, necesitamos una alcaldesa que dé confianza y que dé de alguna manera, por lo menos esperanza de que las cosas van a estar mejor y no parece ser así. Ya vemos más patrullas en la ciudad, en el municipio, pero sí duró mucho tiempo para poder sacar este tema que todavía con esas 100 que llegaron hacen falta mucho, mucho más. Y no solamente es la patrulla la que se ocupa, sino un trabajo de intervención, sobre todo en el valle, que en la noche no se puede andar por las carreteras porque están ahí con sus retenes los narcotraficantes, diciéndole a la gente que usted no salga después de la noche porque aquí estamos nosotros. No solamente están traficando cuestiones ahí, usando las carreteras y los policías que no se ven, porque había cuatro patrullas en todo el valle de Mexicali, no sé hoy si ya va a haber más, pero necesitamos una presión de mi parte, hago una estrategia para devolver la tranquilidad a los mexicalenses. Estoy hablando de la gente del valle y también de aquí en la ciudad. Oye, ¿y cuál es tu postura? Hay un tema muy polémico, el tema de 3 millones de pesos que supuestamente viene del sector salud para pagar cosas como la gira del presidente Andrés Manuel López. Obviamente es inaceptable, es increíble, insensible que estén haciendo ese tipo de transferencias. La verdad que el COVID no se ha ido, está regresando, va a regresar en invierno, obviamente se va a recrudecer el problema y nos va a volver a agarrar sin recurso. No puede darse ese tipo de transferencias, aunque venga de una partida que se lea mayor, en lo que se lea mayor se concentran las compras, entonces de alguna manera, aunque no venga de salud, pero el tema es que se está quitando recursos a solamente los curebocas, antibacteriales o los queles. Pero hay tantas necesidades en los diputados que ahorita deberíamos estar ya preparándonos con camas, aunque no vaya a suceder, pero debemos estar preparados para que no nos agarre el tema fuera de base y podamos estar lamentando en el futuro. Entonces, en el sentido de ese, los diputados del PAN van a votar en contra en pleno y bueno, esperamos que los demás diputados también cambien de opinión y voten en contra. Y no se apruebe eso. Y no se apruebe. Oye, quiero, sin antes, pedir tu opinión de la decisión que tomó la Sala Superior ayer en el Tribunal Electoral dándole, abriendo la puerta a Jaime Bonilla al Senado de la República. ¿Qué postura manejas ahí? Pues obviamente, ahí la resolución que dio no fue de fondo, fue una relación de forma en que no se presentó porque debió haberse presentado. ¿Tenía razón? Según ellos, yo no soy abogado, pero supongo yo que cualquier persona podría de alguna manera impugnar esa situación o demandarlo. Perdón. Ahora nos toca pues seguir el camino que ya nos mostraron. Si ya nos dijeron que tiene que ser el Sen, pues estamos ya haciendo un trabajo para que el Sen haga esta demanda porque tiene que empezar de cero y de alguna manera se ha tomado en cuenta y ahora sí se vayan al análisis de fondo, que eso es lo importante, ¿no? Esa inconstitucionalidad de que el señor esté en un escaño ahí en el Senado, ¿no? Gracias.